A ver, cada vez me cuesta más salir del sarcófago Y para colmo, siempre se me corre el pamper Y donde están las cámaras, y luego la parada militar Y tampoco vino el baburro a recibirme Mi comandante Bachi, le doy la bienvenida Y el bienvenido pues, cada vez lo veo más acabado Mico las maburro, yo cada vez te oigo más burro Más burro y más tacaño Mire mi comandante, allá en el imperio dicen No hay free lunch Free es regalado, lunch es almuerzo Ahí no te regalan nada, y aquí tampoco hay mucho, no joda Ahí sí me jodiste, yo no le hago al inglés A propósito mi comandante, es que le cayó mal el almuerzo Huele raro Dejate de escándalo maburro, es que se me llenó el pamper de tanta miada Oiga vale, no joda, mi comandante, ese tufo no es de orines El tal Milei es un nazi El otro Novoa, un títere del imperio Y el compañero maburro, este es una bestia Y ya le dije que eso de elecciones libres y vigiladas es una maburrada Lo más indicado es seguir el guión que nosotros hemos implementado Todos los candidatos al calabozo y reelección de por vida Esa es la receta, sí, la receta Gracias por la receta y el receto, mi comandante Se le agradecen los cumplidos y las cumplidas Je, así dicen todos por acá Que yo soy un tamaño líder Sí, una bestia, la bestia maburro, me dicen Je, je ¡Gracias! ¡Gracias!